Estamos en este momento en la conferencia de Nicolás Casalceu, que hoy nos está visitando a través y agradecerle a los suboficiales que están juntamente con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar esta conferencia de prensa que se ha dictado para los periodistas. Muchísimas gracias a toda la gente de suboficiales y a Nicolás Casalceu. Fue un placer tenerlo aquí juntamente con nosotros y bueno, para que nos comente un poco de la historia. Para mí es un gran honor estar acá, invitado por los suboficiales de la Fuerza Aérea, que como todo el mundo sabe, conformaron un tridente ofensivo contra la flota invasora. Porque no eran solamente los pilotos, eran piloto, avión y mecánico. Sin los mecánicos jamás la Fuerza Aérea podría haber hecho la hazaña de prácticamente poner fuera de combate a la flota británica. Y esto no lo digo yo. El jefe de la flota británica, el meante Woodward, dice que estaban a un tris de retirarse por la acción de la Fuerza Aérea. Qué impresionantes palabras, ¿no? Lamentablemente todo esto no se conoce. Al día siguiente de la caída de Puerto Argentino comenzó el fenómeno llamado desmalvinización. Lo empezaron los propios militares, después lo siguieron los gobiernos civiles. La desmalvinización es una forma de censura, es ocultar el panorama general que hubo en Malvinas. Solo se resalta prácticamente las miserias de la guerra, que está bien que se conozcan, pero se ocultan las grandezas. Las grandezas son los hechos heroicos de nuestros combatientes, de los cuales hay legión, y que son tan necesarios hoy para la población argentina. Porque el ejemplo del héroe eleva. El heroísmo es una levadura que actúa siempre a través del tiempo y del espacio. Y al ver el ejemplo elevado, se eleva también la población. Necesitamos esos arquetipos hoy, los tenemos caminando entre nosotros. Somos equivalentes de los combatientes de San Martín, de Belgrano, de La Vuelta de Obligado, y lamentablemente el grueso de la población desconoce su existencia. ¿Cómo fue, Nicolás, estar en la guerra como único periodista mandado? Una persona tan joven que de pronto se encontró de la nada con los estruendos de los cañones. Para mí fue un honor. Yo hubiera matado por ir a cubrir esa guerra. Se ve que los deseos intensos se cumplen siempre. Hay que tener mucho cuidado con los deseos intensos. Yo habría sido probablemente el menos probable para ir a la guerra. Ni siquiera estaba en Canal 7. Me contratan unos días antes, sin que yo sospechara nada. Y el 2 de abril me entero de que hemos recuperado las Malvinas. Y cuando vi al canal, digo, ¿a quién mandaste a mi productor? No, no mandé a nadie por este motivo. Mandame a mí. Me dijo, ah, bueno, andá, lo tenía todo fríamente calculado. Sabía que me gustaba ese tipo de cobertura. Yo había cubierto guerras civiles en Centroamérica y hablaba inglés. Entonces ahí de traje y corbata nomás me fui para Comodoro Rivadavia. Cuando llega Comodoro Rivadavia, ¿cuál es el destino asignado que le propician a usted? Entonces, llegamos un montón de periodistas. El 2 de abril no nos dejaron cruzar a Malvinas. Recién cruzamos los tres en un vuelo charter. Y después volvimos. Y en abril yo entraba y salía porque no se podía transmitir en directo desde Malvinas. Las técnicas de esa época no daban para eso. Hasta que el 23 se estaba cerrando el bloqueo sobre el puerto argentino. Decidí no salir más y quedarme. Y en todo el mes de abril entraban bandadas de periodistas a Malvinas. Hacían sus notas y se volvían. Nadie se quería quedar. Así que, como digo, el deseo intenso se cumple sin que yo me lo hubiera propuesto. Yo y mi camarógrafo fuimos los únicos en cubrir toda la guerra de la Friélago. ¿Cómo fue ese momento que usted empieza a transmitir haciendo un falso vivo? Y de pronto encontrarse cara a cara con los soldados argentinos. ¿Cómo fue ese momento? Sí, en esa época no se conocía lo del falso vivo. Nosotros grabábamos y mientras se podía llevábamos el material de Comodoro y ahí lo inyectábamos. Era una situación muy especial, casi surrealista. Había que a veces, sobre todo al principio, pellizcarse para creérsela cómo está la bandera argentina flamando en Malvinas. Esa composición de primer año superior, las Malvinas son argentinas, había vuelto una realidad. Era hasta casi difícil de entender. Una gran emoción ver llegar a los combatientes, los suboficiales, los oficiales que bajaban del avión. Los fusiles pesaban el suelo o los fusiles con tiritas celestes y blancas o con la imagen de la Virgen en la culata. Fue de gran emoción y también fue de gran decepción porque advertí enseguida de que nadie esperaba la guerra. Todo el mundo me preguntaba, los profesionales, los oficiales me decían cómo se termina esto, cuándo se para, las Naciones Unidas, Perú. Y yo que había leído historia, les decía no, acá vienen a sangre y fuego y no me equivoqué. Evidentemente no se puede entender Malvinas si no se entiende que los generales y almirantes nunca fueron a la guerra. Cayeron en una trampa y después no pudieron dar marcha atrás. Hay algo que creo que marcó mucho a los argentinos que estamos del otro lado, dentro del mismo país, cuando se empiezan a pedir medicamentos, ropa, que muchos artistas, actores, gente comprometida con el país empezó a donar. ¿Dónde fue a parar todo eso? Si me lo puede responder. Yo estaba en las islas, no tenía idea de lo que pasaba en el continente, estábamos bastante aislados, no teníamos retorno, no sabíamos que se emitían y que se publicaban en Buenos Aires, salvo excepciones. Fue espontánea la reacción de la población, nadie le pidió que donara. Salieron espontáneamente a donar, a tejer, a cocinar, a anotarse de voluntarios. 200.000 voluntarios civiles se anotaron para ir a pelear a Malvinas y no los dejaron ir. Hay que entender que estábamos aislados en las islas, porque la flota de mar no participó de la guerra. Entonces no había manera de enviar toda esa cantidad inmensa de donaciones que quedaron, tengo entendido, la inmensa mayoría en Comodoro Rivadavia. Creo que para todos los argentinos que se vivió eso y no se supo dónde llegó hasta el día de hoy, hizo una grieta en la parte argentina, aunque si los argentinos somos de donar, de dar, de entregar, creo que eso fue una parte de una grieta porque nunca se supo ni nunca se dijo y a ningún soldado le llegó nada, ¿no? Es que todo se ocultó, todo se ocultó, no solamente eso. Empezó, reitero, la desmalvinización. Asumió después de la caída de Galtier y un nuevo hombre fuerte del ejército, el general Nicolaides, que decretó Malvinas, no existió, había que tapar todo. Por eso escondieron a los combatientes cuando volvieron, los escondieron, los mandaron a sus casas sin siquiera darles la posibilidad de encontrarse con los familiares, que ha venido a los cuarteles. La divisa era esconder y se siguió expandiendo hasta el día de hoy. Bueno, hoy, gracias a Dios, son reconocidos los veteranos de guerra, como se les llaman, para mí no son veteranos, siempre van a estar con el corazón y el fusil en la mano, ¿no es cierto? Son más reconocidos, pero falta muchísimo todavía. Falta desembarazarnos de esas ideas fuerzas falaces, nacidas de la propaganda inglesa, con que nos han bombardeado durante 40 años y seguimos repitiendo. Inglaterra buscó y consiguió que nosotros contáramos la versión inglesa de la guerra. Entonces, como loros repetimos que mandamos chicos a la guerra, cuando en realidad la mayoría de los combatientes ingleses tenían 17 años, eran menores a los nuestros, está en los videos de los ingleses. Nos dijeron que de antemano estábamos condenados a la derrota cuando los jefes militares ingleses dicen que estaban a punto de retroceder. Nos dijeron que era una guerra de la democracia contra la dictadura, los ingleses democráticos contra la dictadura argentina. Y nadie se pone a pensar que los ingleses fueron aliados a ese gran demócrata que fue el general Pinochet. Mentira e hipocresía. Entonces, la cosa más jorobada que hicieron fue rebajar a nuestros soldados de protagonistas a víctimas. Pobres chicos de la guerra. Eso causó innumerables suicidios. El abandono, desde ya, el abandono que hubo en sentido médico, psicológico, psiquiátrico, desde ya, el abandono de que no les daban trabajo. Pero el peor abandono, el peor castigo a los combatientes fue decirles estúpidos, fue una guerra absurda. Guerra absurda es el término usado por la propaganda inglesa durante la guerra en los panfletos que le hacían llegar a los soldados argentinos por medio de las radios uruguayas. Estamos repitiendo propaganda inglesa. Porque el objetivo fundamental de toda guerra no es solamente vencer al ejército enemigo, es humillar a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. Y eso es lo que lograron acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, Nicolás. Un gusto tenerte aquí en nuestra ciudad. Bueno, veíamos que a lo largo de todos estos tiempos, ayer casualmente cuando hacíamos lucha con nuestros veteranos, sentían esa satisfacción, ¿no? De tenerte porque vos eras, sos, seguís siendo, ¿no? La voz, la voz de quienes... A veces no podían expresar y mandar el mensaje a nuestro continente en un periodo muy difícil, obviamente, pero no por esto imposible. Esa voz que va a seguir con tu misión. En esta vida y lo que va a quedar en la historia, ¿no? Digo, qué importante que nos pueda expresar en los libros, en esta charla, digo, también un crecimiento social, porque debemos aprender a hablar con término y socialmente, ¿no? Sí, nos falta mucho por aprender desde ya y sobre todo aprender de nuestros héroes, de nuestros combatientes, porque, reitero, el ejemplo del combatiente eleva la vara y al ver una vara elevada se eleva la población. Y este es el momento difícil que vivimos en la Argentina, donde más que nunca es necesario ese tónico moral que nos pueden dar los héroes. Qué importante esto. Nosotros decíamos también, digo, de esa cultura marvinera que todavía se tiene que seguir, a los chicos, gracias a Dios, este 40 años de esta gesta importante del Atlántico Sur nos ha permitido seguir creciendo, dar testimonio en los establecimientos educativos. Creo que es el eje, ¿no? Cosechar para los chicos que sean agentes multiplicadores de valorar, seguir valorando esto, ¿no? Que están importando. Sí, y son materia fértil para eso. Cuando yo de una charla o rara vez me invitan a la televisión, muchos jóvenes se comunican conmigo. La primera reacción es de asombro. Ah, pero ¿cómo? Entonces peleamos, porque les vendieron que ni peleamos. Y la segunda es de indignación, pero esto no me lo enseñaron, esto me lo ocultaron. Y la tercera, se abrazan a la causa, porque los jóvenes todavía no están corrompidos por el cinismo de los adultos, por las peleas ideológicas del pasado, y ven esta causa hermosa y se abrazan a ella. Pero la mayoría todavía la desconoce. Claro. A veces, perdón, sigo preguntando ahora que lo tengo acá, como periodista nos interesaba, ¿no? Ser un cronista de guerra y también ser veterano de guerra, creo que le ponen una adolescencia. Te ha tocado estar en un momento justo, tal vez compartir una etapa muy importante para nosotros los argentinos. Pero, ¿cómo trabajabas técnicamente en esos tiempos? ¿Cómo enviaba el material del continente? ¿Era todos los días? ¿Era cuando los vuelos los permitía? Esa noticia que veíamos, ya había pasado 24, 48 horas. ¿Cómo era la logística de tu desarrollo laboral? En esa tecnología de aquella época, era imposible hacer transmisiones en directo. Una vez calculamos que para salir en directo había que alinear en línea recta siete barcos de Malvinas a Buenos Aires. Imposible. Entonces, en abril yo salía, llevaba el material al Comodoro, lo inyectaba allí. Cuando se cierra el bloqueo y yo no salgo más, lo que hacíamos era aprovechar los vuelos de los Hércules, que burlaban el bloqueo, y ahí mandábamos nuestro material. No teníamos ningún retorno, no sabíamos qué se publicaba, qué no, no llegaban los medios de prensa. Las radios argentinas casi no se oían, se oían las radios uruguayas, que muchas veces hacían propaganda británica. Y de resulta, cuando volvemos con mi camarógrafo, para nuestro desmayo, nos enteramos por testimonio de nuestros compañeros del canal, que la mayoría de nuestro material, entre el 90 al 95%, no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Ya era muestra de que no era funcional la propaganda del momento. Hace un tiempo, Clarini hizo una investigación sobre el tema, y el diario dice que faltan 100 horas de grabación nuestras. 100 horas, nada más y nada menos. Material único, inédito, que podía haber una visión importante. Tiene un valor histórico incalculable. La verdad fue un crimen, porque el oficial censor que me adosaron, que yo tenía que tratar de esquivarlo todo el tiempo, claro, yo no sabía que me estaban destruyendo el material que yo lograba pasar en Buenos Aires, yo decía, no hagas borrar esto, esto tiene un valor histórico, cada fotograma tremendo. Me amenazó con hacerme corte marcial. No tenía ni idea, porque además censuraban por censurar, no había ningún secreto militar. Yo no iba a filmar una posición argentina para que después la vengan a bombardear los británicos. Por estupidez, más que otra cosa, destruyeron ese material. Nicolás, en todo ese material que tenían, entre ustedes dos, con el camarógrafo me refiero, ¿algún material se pudo guardar que queda para ustedes privadamente y que fue volcado a estos libros? No, porque primero mi función era mandar el material al continente, segundo, no tenía los medios para copiar. Mucha gente dice, ¿por qué no hiciste copia? El material del año 82, imposible. Yo lo único que me guardé fueron tres minutos de una cuestión muy personal que es cuando yo le tiro el cañonazo a los ingleses y cuando yo ve la noticia del ataque al invencible. Eso me lo guardé, fue lo único que me guardé. Mi función consistía en mandar el material para que el pueblo argentino supiera lo que estaba pasando. Al volver y enterarme de que a mi pesar no había podido deformar, es que hice este libro para compensar lo que no había podido mostrar en imágenes. Nicolás, Juanjo Becerra. Nicolás, a 40 años, todo lo que podamos ver y queramos saber de la guerra está hoy digitalmente, pero yo siempre rescato y valoro la parte humana. Sabemos que ustedes son la historia caminante, aquellos veteranos que hoy todavía caminan por nuestro país tienen el recuerdo de 40 años atrás. Pero a hoy en día, ¿qué futuro vemos en la causa Malvina? Diferenciando lo que es la gesta Malvina con la causa Malvina que arranca el 14 de junio hasta que nuestra Celestia Blanca esté gloriosa y triunfal como merecen Malvinas definitivamente. Lo esperanzador es que con 40 años de propaganda anti-malvinera no lograron destruir la causa. Si vos haces una encuesta al 99,9% de los argentinos te van a decir que son nuestras y que debemos recuperarlas. Eso es una esperanza para el país. Porque muchas veces a mí me preguntan, ¿a vos te parece que vamos a recuperar algún día las Malvinas? Le digo, no sé. Pero lo que sí sé es que Malvinas puede recuperar al país. Los valores de Malvinas pueden ser esa palanca de Arquímedes que da envuelta a la decadencia argentina. Siempre y cuando la población pueda inspirarse en ese amor que tenían los combatientes por la patria. Porque le falta amor al país a la población de hoy. Y ese amor se lo pueden inculcar con el ejemplo de los combatientes. Quizás por eso muchos políticos no están muy interesados en mostrar la verdad de Malvinas. Tal vez los veteranos de guerra tienen valores que hoy en día son aplicables a nuestra sociedad, que son los que tenemos que resaltar. Y es lo que siempre pongo como ejemplo. En la guerra, como tal, no tiene su lado positivo. Pero sí tenemos que rescatar lo que fue el compañerismo, lo que fue la dedicación, lo que fue la asistencia, lo que fue el amor a la patria. Y eso creo que cada uno de ustedes, todos los veteranos, en el área que les haya tocado, están transmitiendo a la sociedad. Y con eso vamos a llegar a un buen fin. Mirá, Malvinas Vistas sin las anteojeras que nos pusieron, es una cadena de historias de amor. De amor al prójimo. El amor más excelso, lo dice el Evangelio de San Juan, no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Si nuestros soldados daban la vida por sus amigos, si estos hechos se conocieran, la población se alzaría contra la decadencia. en la que estás sumergida. Es la única esperanza, según yo creo. Ustedes acá tienen un ejemplo. Un suboficial que fue mecánico en la guerra de Malvinas, por migajas, vuelve a la fuerza aérea y reconstruye los motores de los gloriosos Skyhawk, en este caso no son los que intervinieron en la guerra, porque no había motores, nos habíamos quedado y los reconstruye por una paga miserable. No lo hace por la paga miserable, lo hace por amor. O sea, los combatientes de Malvinas todavía en muchos casos siguen combatiendo. Algunos tratando de divulgar la verdad completa sobre Malvinas y otros en la trinchera como este hombre José Pirin Cholgui, que es vecino de ustedes. Yo tengo el testimonio del primer pie sobre Malvinas, como dijo el padre Torres, me sentí Amtron cuando pisó la luna. En este caso te pregunto a vos, ¿qué sentiste cuando tuviste que salir de Puerto Argentino en el último vuelo de Hércules, que casualmente viajaste con dos veteranos de guerra de acá de la ciudad? Sí, es cierto, Alonso y... Pons, Roberto Pons. Pons. El 13 de junio, cuando yo me entero de la decisión de Menéndez de rendirse, yo, con mi camarógrafo no queríamos rendirnos, no queríamos entregar los materiales, no queríamos ver la rendición y entonces le pedí a Menéndez subirme al almirante Iriz en el buque hospital que estaba anclado en el puerto, me lo negó como me negaba todo lo que yo le pedía y nos deprimimos muchísimo y ya dispuestos a caer prisioneros cuando llega a último momento un Hércules trayendo un cañón de refuerzo al mando del capitán Borcher que demoraron mucho en bajarlo porque se había enganchado y llega un suboficial radarista y me dice ¿quieren subir? Hablé con mi camarógrafo sí, vamos a subir incluso mi sensor el capitán de ejército me dice ¿me llevas la valija a Buenos Aires? porque si no la van a tomar los ingleses entregársela a mi mujer yo digo yo te la llevo pero subíme al avión porque yo estoy cargado hasta la manija nunca se acercó al aeropuerto porque era un infierno ya estaban las venganas inglesas iluminando el cielo la artillería arreglando la pista hardears y bueno nos subimos sin hombre hasta que de repente alerta roja alerta roja todos afuera por la escotilla de los paracaidistas muchos se quebraron tuvimos dos horas ahí entre las rocas con la iluminado por las venganas inglesas hasta que el comandante Borcher dice yo salgo sí o sí y ahí nos metimos unos 60 otros prefirieron caer prisioneros en vez de elevarse bajó el avión se pegó a ras del mar con los limpias parabrisas quitando la espuma y volamos dos horas a oscuras con este los padres los padres nuestros y ave maría que caben en dos horas esperando el misilazo de hecho cuando se prenden las luces al lado mío había un suboficial Pons lo veo con la 9 milímetros en la mano y le digo macho qué te pasa a quién quieren matar no es que si entraba un misilazo yo primero pego un tiro no quiero morir ahogado y mi camarógrafo Alfredo Lamela me dice vos sabés que me desmayé durante el vuelo y años más tarde cuando él se enferma y le hacen todo un estudio exhaustivo y le encuentran un microinfarto porque fue el que tuvo en ese vuelo que fue realmente infartante Nicolás cuál es el mensaje primero y principal para la ciudadanía argentina en este tema puntual y segundo quienes incursionamos por esta profesión para el día de mañana estar en un ámbito muy hostil y cómo saber sobrellevar esto que es muy difícil porque la responsabilidad de comunicar cómo comunicar y cumplir con lo que uno siente bueno la más genérica y la más fundamental es no le crean a nadie o sea apliquen el sentido común nosotros los argentinos nos creemos los más vivos del planeta y somos los que los buzones más grandes nos compramos y así nos va en el tema Malvinas apliquen el sentido común mandamos chicos a la guerra ¿qué edad tenía? 18, 19 ¿cuál es la edad de todos los combatientes de toda la guerra de la historia de la humanidad? ¿cuál es la edad hoy para ser militar en la Argentina donde obviamente hace mucho tiempo que no hay un gobierno promilitar? tener 18 años o sea no aplicamos el sentido común los argentinos en general somos demasiado incrédulos y otra cosa fundamental somos exitistas en lo que realmente no vale la pena y en esto que tendríamos la posibilidad y el derecho de jactarnos porque le hicimos frente a medio mundo y le peleamos de igual a igual porque Inglaterra nos animó a pelearnos mano a mano pidió la ayuda de Estados Unidos y del resto del mundo y de eso no nos jactamos por esta propaganda desmalinizadora que nos ha lavado el cerebro entonces el consejo es prácticamente el mismo para la población y para los periodistas sometanlo todo a la duda no se compren más buzones apliquemos el sentido común vayamos a las fuentes hablemos con los que realmente estuvieron y no con los que se la cuentan y nos vamos a ahorrar muchos insabores ¿vos crees en Nicolás que debe volver el servicio militar? el servicio militar sí la colimba no la colimba corre limpia y barra me parece humillante el soldado no está para correr limpiar y barrer y para cortarle el ligustro al coronel sino para aprender a defender la patria países del primer orden como Suiza tienen servicio militar obligatorio hasta los 50 años y nadie hace 500 años que se mete con Suiza porque tiene un ejército formidable y nosotros siempre copiamos lo mal y no lo bueno a Lula el presidente del Brasil que por supuesto no es promilitar es un hombre de izquierda le dijeron ¿por qué no quita el servicio militar? dijo por dos motivos tenemos larguísimas fronteras que defender y cumple una función social que no la puede cumplir nadie porque el servicio militar obligatorio alfabetizaba a los conscriptos les enseñaba a higienizarse tenían muchísimas cosas positivas guardando y conservando las cosas positivas y dejando de lado los abusos que los hubo si estoy a favor del servicio militar bueno te hago una última pregunta Nicolás para resumir todo esto para vos que es patria en sentido filosófico es la unidad de destino en lo universal estamos todos en el mismo barco pero más que una geografía más que un lugar de nacimiento es una cosmovisión si vos compartís la visión de lo que tiene que ser una argentina grande sos un patriota gracias a ustedes así terminamos la conferencia de prensa de Nicolás Casanceu hay tres libros hermosos que están aquí pueden contactarse con los amigos de acá los suboficiales para aquellos que quieran comprarlo de esa manera van a ser también la mejor lectura que van a recibir muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias.